El Hotel La Posada del Inglés está situado en Chiclayo y ofrece un jardín, una piscina en la terraza, un restaurante e instalaciones para reuniones, además de conexión wifi gratuita. El precio incluye el servicio de desayuno. Las playas Pimentel y Santa Rosa se encuentran a 5 minutos en coche y el aeropuerto de Chiclayo, a 10 minutos en coche. Las habitaciones de La Posada del Inglés gozan de un ambiente tranquilo y ofrecen vistas al jardín. También disponen de baño privado. Se ofrece servicio de habitaciones y servicio de lavandería, bajo petición. La Posada del Inglés sirve todos los días un desayuno continental y un desayuno inglés. El restaurante propone platos de cocina regional e internacional. El Hotel La Posada del Inglés está situado a 15 minutos en coche del Museo Nacional Arqueológico de Montsefue, las pirámides de Ticucume y las tumbas reales de Sipan. ¿Hay aparcamiento privado gratuito? Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.